Hola, soy Dene. Hola, soy Nathalie. Y hoy vamos a cantar My God is Greater, Mi Dios es Grande. No, 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 no. Our God is Greater, Our God is Stronger, God, you are higher than any other. Our God is Healer, Awesome and Power, Our God, Our God. Mi Dios es Grande, Mi Dios es Fuerte, Dios es Más Alto que Cualquier Otro. Nuestro Dios sana es Poderoso, Mi Dios, Mi Dios. Si Dios es Por Nosotros, Nada Podrá Para Nos, Si Dios es Por Nosotros, ¿Quién nos podrá vencer? Si Dios es Por Nosotros, Nada Podrá Para Nos, Si Dios está Conmigo, ¿Quién nos podrá vencer? Mi Dios es Conmigo, ¿Quién nos podrá vencer? My God is healer, awesome in power Our God, our God And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what could stand again? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then who could stand again? Who could stand again? Who could stand again? Who could stand again? My God, my God is great Mi Dios es fuerte Dios es más alto que cualquier otro Nuestro Dios sana Y es poderoso Mi Dios Mi Dios Our God is greater Our God is greater Our God is stronger God, you are higher than any other Our God is healer Awesome in power Our God Our God Our God Our God Si te gustó nuestro video, dale like, deja tu comentario y suscríbete a nuestro canal para más videos Bye, Dios te bendiga God I'm coming back I'm coming back Bye, Dios te bendiga